Estoy en la tele Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanakotaro Con un nuevo videoblog al canal Y la verdad les quería comentarles Algo Bueno Más bien Es un video especial Para todos Porque quiero dedicarles Unas palabras Unas palabras así Por ejemplo ¿Quién es Sayaka? Mi historia, mi origen ¿Quién es? Bueno yo antiguamente Sayaka Hanakotaro Era una chica dulce, amable Que le gustaba socializar Tuve unas buenas amigas La verdad que salíamos de compras Íbamos a la escuela Y la verdad que lo disfrutábamos Y la verdad que esos tiempos eran muy bonitos Y la verdad que lo extraño muchísimo De verdad, lo extraño muchísimo con el alma Pero La verdad Tengo unos defectos ¿Sí? Que a veces Solía Solía enojarme Cuando me pasaba Una situación Y Y la verdad que Bueno Yo me enojaba así como súper tierna Y a veces ponía una cara súper seria Sí Me pasaba Me pasaba Pero Sinceramente Yo en ese tiempo A pesar de pasar unas cosas positivas También hubo cosas negativas Y las positivas Es las que yo siempre disfrutaba Y las negativas son Cuando vinieron los problemas De mis primeros padres No los padres actuales No, no, no Hay estos padres actuales No Porque ellos si los quieren No se comparan con los Con los que tuve antes Porque Eso es muy diferente Y Yo sufrí demasiado Sufrí demasiado A pesar de ser Una historia así Con mi origen Y ¿Por qué Fue coincidencia Que mi padre actual Tuviera rasgos asiáticos? No se Si fue una coincidencia Pero Sinceramente Yo Me di cuenta Solín Solín Que si Era Japonesa Lo era Pero Para mi Fue sorprendente Como recordar Eso Si Fue difícil Porque también Eh Porque Siempre me gustan los gatos Bueno Porque soy Una especie Eferina ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Kotaru? Bueno Kotaru es porque Es por una raza de gatos Raza de gatos Entonces Es como decir Que la historia Proviene Que Una familia de gatos Bueno Siempre Iban en guerra Y Sinceramente Era difícil Entender esa parte Entonces ¿Por qué? ¿Por qué Años adelante Nació Una linda gatita Llamada Sayaka? Entonces ¿Por qué? Porque La chica La que me concibió O sea Que me Que me Que me tuvo Se llamaba Hanae Kotaru Sí Porque Ella sabía Que me iba a tener A mí Entonces ¿Por qué se casó? O sea Ella se casó La chica O sea Mi madre O sea Mi madre De ese tiempo Eh Se casó con un hombre Que ese hombre No era bueno Con ella Pero Bueno Esa parte Es un poco delicado Pero yo creo Que eso Todo lo que Lo estoy contando Se va a adaptar Cuando haga Mi propia serie De anime Sí Tal como oyeron Adaptaré Mi historia En una serie De anime Adaptando Los orígenes De felinos Kotaru Con mis garritas Miam Miam Entonces Eh Se va a adaptar Sí Se va a adaptar Entonces ¿Qué significa eso? Que 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 Yo la Saiyan Va a hacer Todo lo posible Para escribir El guión La historia Los personajes Yo también Voy a estar ahí También voy a hacer La escuela Donde sale Mamoru Porque Mamoru Ya es parte De otra vida Donde Saiyaka Después se hace Hombre Entonces Ahí Van a ver Cómo pasa El transcurso Pero Ojo Sorprendente Sí Sorprendente Entonces Es como decir Aparte de contarles Un poco más De mí Me gusta El sushi Me gusta La pizza Me gustan Las cosas Dulces Me gustan Las cosas Saladas Me gustan Los peluches Los gatitos Perritos Y Y la verdad Que me gusta Casi todo Creo Creo que todo Sí Entonces No sé cómo Explicar Esa parte Pero la verdad Que yo Cuando vine A este mundo Yo no pensaba Que iba a recordar Ciertas cosas Y Y con ciertos Recuerdos Bueno Ya recordé Un poco Y yo no sabía Que me llamabas Ayaka O sea Yo Yo me descubrí Con tantos sueños Y la verdad Que esos recuerdos Eran como una parte De una señal Y la señal ¡Pum! La señal Hizo Click Entonces Cuando hizo click En mi cabeza Dio a entender Que lo era Entonces Yo me di cuenta Si Era mujer Entonces ¿Por qué nací hombre? A lo mejor Tuve otro sueño Y también daba señal Que iba a nacer hombre Entonces Yo creo que ese sueño Iba a ser algo Como predecible Pero no pasó Pero al menos Yo reemplacé El lugar De ese De ese chico Y así fue como nací Chico Pucha Lamentable Pero ¿Por qué yo Me mantuve De tantos Años Porque a lo mejor Yo ya quería Seguir Existiendo Entonces Yo dije Ya Si lo quiero hacer ¿Por qué no? Entonces Desde la primera vez Que conocí A un chico Llamado Felipe González Bueno No quería nombrarlo Porque Es algo personal Es mi hermano Mayor No quería nombrarlo Pero ya lo dije Si Mi hermano siempre Da lo mejor Para mi Entonces Ahí fue Cuando conocí El amor a primera vista A los videojuegos Sí Gracias a él Conocí a Donkey Kong Country También al juego de fútbol Que ese juego de fútbol Ya no está Entonces Pasó una larga historia Sí Pero bueno Entonces después de eso Ya empecé a tener Las consolas Y más videojuegos Entonces Así fue como Cambió Todo Entonces Yo la Sayaka Yo en esos tiempos Yo no sabía Que cuando iba a crecer Iba a recordar Y yo Pum Recordé Entonces Por eso soy así Por eso soy así De De juguetona Tan kawaii Tan tierna Entonces Por eso En los chats Pongo siempre Uh 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 Entonces Por eso me gusta Porque soy mujer Entonces Ay Es que me da cosa Me da cosa Sí Me da cosa Sí Aunque mis expresiones No se me noten Por ser hombre Bueno O sea No es la primera vez Que me pasa siendo chico Pero Bueno No sé Si en un futuro Seré mujer Pero Pero Y si no Ya no importa O si no Tendré que aprender A vivir Vivir Así Como Como estoy Entonces Bueno Que se le va a hacer No Pero yo Si en serio Gracias al internet Conocí buenas Personas Bonitas Personas Conocí a A muchos Nequitos Y nequitas Entonces Lo bueno Que podemos Estar todos Juntos Si Entonces Al menos Yo la Saya Está aquí Para Traer Todo tipo De contenido Puede ser Blog Unboxing Gameplays Puede ser Tipo de Tipo de Variedad Lo que Ustedes Quieran Entonces Yo La Saya Siempre Va a Ser Lo Mejor Para Subir Contenido Si Entonces Yo creo Que aquí Vamos a Finalizar Gente Porque Al parecer Me va a Tocar Ver Una Película Entonces Espero Que A todos Mis Nequitos Nequitas Que se Me cuidan Mucho Y les Damos Muchos Corazoncitos Cosas Corazoncitos De gatitos Así Que Muchas Gracias Y se Me cuidan Mis Nequitos Y Nequitas Bye Bye